El presidente de la Diputación, José Martí, asistió el sábado por la tarde en altura a la reapertura de la Iglesia Mayor de la Cartuja de Valdecrís y al posterior concierto extraordinario que corrió a cargo del coro y orquesta Almudáfer interpretando el Mesías de Handel. Cabe destacar que son actos que se incluyen en el certamen Valdecrís, ámbito de culturas que se organizó con la colaboración de la Diputación de Castellón, la Generalitat Palenciana y la Mancomunidad de la Alto Palancia. Las tres instituciones respaldan de esta forma el objetivo del Ayuntamiento de Altura y de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís de potenciar la necesaria recuperación de este excepcional cenobio y su conversión en un escenario cultural como recurso para el desarrollo local. Durante su visita a Altura, el presidente Martí estuvo acompañado por la alcaldesa Rocío Ibáñez y el resto de la corporación local. También coincidió con el presidente de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecrís, Josep Mari Gómez, y otros miembros de la entidad, y con la alcaldesa de Castellnovo, Carmina Gil, el alcalde de Soneja, Benjamín Escriche, y los exalcaldes de Altura, Francisco López y Miguel López. La presencia del presidente Martí en Altura tiene que ver con el apoyo que la nueva diputación quiere dar al interior de la provincia, un interior rico y variado que cuenta con una importantísima riqueza patrimonial que entre todos tienen que ser capaces de poner en valor para generar nuevas oportunidades y poner freno al fenómeno de la despoblación. Al respecto, recordó que la cartuja de Valdecrís es una de las principales joyas con las que cuenta la provincia, que por supuesto van a seguir apoyando desde la diputación. También señaló que tiene un innegable potencial turístico que hay que saber explotar.